¿Qué edad tenías cuando te enteraste que Ronaldinho durmió tras las rejas en 2020? ¿Cómo llegó eso ahí? Luego de que lo sorprendieran con documentación falsa en Paraguay, después de cinco largos meses, Diño fue puesto en libertad tras haber pagado 90 mil dólares de fianza, y todo esto por llevar un pasaporte falso. Su patrimonio tiene un valor de 90 millones de dólares, y entre los grandes lujos que tiene se encuentra un jet privado de 5 millones, un Bugatti Veyron, un Audi R8, un Lamborghini Aventador y un Porsche Carrera S. Este jugador destrozó YouTube durante el año 2005, ya que en colaboración con Nike, realizó el primer video en llegar al millón de visitas. Y aunque ahora hay muchos videos que superan este número, no hay que olvidar que antes la plataforma no era tan relevante. En un torneo escolar, su equipo ganó 23 a 0 un partido. Pero, curiosamente, los 23 goles los había anotado Ronaldinho. Oye, oye, despacio, cerebrito. Esta hazaña llamó la atención de los directivos del gremio de Porto Alegre, y gracias a esto, tuvo la oportunidad de jugar profesionalmente. Su nombre real es Ronaldo de Asis Moreira, y su apodo se debe a que siempre era el más pequeño de todos los niños con los que jugaban. Por eso le pusieron Ronaldinho, pues significa pequeño Ronaldo. Su comida favorita son las hamburguesas, y si se trata de una Big Mac de McDonald's, mucho mejor. Antes no se podía anotar esto, pero ahora ya nos dimos cuenta que es verdad. Quiero que te veas bonito y gordito. En 2004, quebró accidentalmente un vitral en la Catedral de Santiago de Compostela, mientras grababa un comercial para Nike. Este jugador usó tenis con oro de 24 kilates en un partido contra el Zaragoza. Sí, tenis con detalles de oro. De hecho, después de la Copa América de 1999, Sandro Russell le ofreció un contrato de 2.000 dólares anuales para que usara los botines que fabricaba Nike. Ronaldinho, sin pensarlo, aceptó. Su jersey como futbolista culé representa el 60% de las ventas anuales de mercancía del club. Incluso en su primer año vendió poco más de 20.000 piezas. ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! ¡Esos números son de miedo! En alguna ocasión le preguntaron cuál era uno de los sueños que aún no cumplía, y el crack brasileño respondió. Mi único sueño era que estuviera mi padre vivo en la tribuna, viéndome jugar. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. ¿A los cuantos años te enteraste que… Su hermano Roberto de Asis Moreira también fue futbolista profesional y hasta llegó a jugar en los Estudiantes Tecos de México. Así que Ronaldinho no fue el primero de su familia en llegar a la Liga MX. Ronaldinho ha sido uno de los pocos futbolistas a los que el público del Estadio Santiago Bernabéu le rindió un homenaje. En el 2005, el Barcelona se impuso 0 a 3 en la casa de su máximo rival, y en lugar de que la gente le gritara, se pararon para aplaudirle por su actuación. Ronaldinho solo le costó 27 millones de euros al Barça, una inversión que sin duda valió la pena, pues hubo otros grandes futbolistas que costaron más e hicieron la mitad de lo que él logró. Aunque su dentadura nunca fue problema para él, aún así la modificó hace poco, pues si prestas atención, no es igual a la que recordamos del año 2006. Su madre fue enfermera y su padre arquero aficionado. Además, trabajó como vigilante en el Estadio del Gremio. Por otro lado, el hijo de Ronaldinho se llama Joao y ya es futbolista profesional. Bueno, firmó un contrato con las divisiones inferiores del Cruzeiro, pero es muy probable que en poco tiempo lo veamos siendo figura de algún club importante. ¿O acaso no llenará los botines de su padre? No lo sé, Rick. De no ser futbolista, le hubiera encantado dedicarse a su segunda gran pasión, la música. Pero como todo buen brasileño, eligió el fútbol. En alguna ocasión, Diño contó que de pequeño se acercó a Ronaldo, el fenómeno, para tomarse una fotografía. Pero lamentablemente, la estrella del Real Madrid no recuerda eso. Años después, juntos ganarían la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que… Ronaldinho casi llega a jugar al fútbol escocés, pues aún siendo futbolista del gremio, los directivos del Saint-Mirren preguntaron por él. Después de ello, en Porto Alegre colgaron una manta que decía ninguno de nuestros cracks está a la venta. Aunque algunos piensan que su máximo ídolo debe ser brasileño, Ronaldinho declaró en varias ocasiones que al único que siempre idolatró fue a Diego Armando Maradona. Este brasileño es uno de los pocos jugadores en la historia que pueden presumir el haber ganado el Mundial, la Champions League y la Copa Libertadores. Los hinchas del gremio no lo pueden ver ni en pintura, pues a pesar de que ahí debutó, Ronaldinho jugó para otros tres clubes brasileños, cosa que tomaron como una imborrable traición. La decepción. La traición, amigo. Fue el tercer futbolista brasileño en la historia en ganar el Balón de Oro. Los otros dos fueron Ronaldo Nazario y Rivaldo. Desde pequeño le encantaba patear la pelota, a tal grado de llegar a recibir varios castigos por romper cosas, pero eso a la postre lo convirtió en el mejor de todos. ¿Conocías alguno de estos datos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.